Música Entonces no eres la protagonista, estás lavando nomás Música Música Que cosa es que estás lavando Música Pero yo no sé cómo te llamas Yo soy gringa Acaso Música Hola Marta, que cosa estás haciendo hoy día? Hola Avin Ya, voy a chancar esta papa helada Es papa helada, voy a hacer una sopa con hoyucomas Música Me vas a disculpar, voy a tener que poner al piso, no tengo espacio Chau chau Espero que no se contamine Creo que estará bien Ya Entonces que vas a usar para chancar? Esta piedra redonda se llama collota Y esto es el tunao O el batán Esto se llama batán Que nosotros antiguamente en vez de licuadora usamos esto O usábamos Usábamos Ajá En el pasado En el pasado En el pasado En el pasado Hay una piedra que se muele, no? Así Sí Ese es el... Tumín O el tunao Pero eso casi ya no se encuentra en ningún sitio Exacto Si alguien lo tiene desde antigüedad Desde el ciclo pasado Exacto Ya Esto voy a chancar así nomas Y entonces este batán tenemos en el jardín no más casi como adorno Exacto Exacto Como adorno en el jardín no más se tiene Solamente para casos importantes lo usamos, no? Sí, no? Sí, porque... Porque hay un resultado que no se saca con licuadora, no es igual No, no es igual con licuadora, no tiene ni sabor siquiera No No sé por qué hay un sabor que le da la piedra a lo que haces Igual cuando tienes que moler el uchucuta o latán Sí Igualito En el batán es muy diferente Y la textura sabe... Para mí me parece siempre que la textura sabe un poco diferente Exacto Es muy diferente En ahí Entonces explícanos de papa helada exactamente qué es esta papa helada Esta papa helada es cuando... bueno En acá, en las partes de la altura, bueno, a 3500, 3400 o 4000 metros de altura Así, ahí es donde yo he pasado mi niñez Ya En ahí ponen la papa hacia afuera al... en el patio Si tienen un sitio donde que crece mucho grasa, así, ahí es donde lo ponen la papa para que en la noche llegue el frío La helada, donde dicen, ¿no? Donde que... el pasto está con escarcha Y entonces... Sí A la papa llega ese hielo A ver, aplasta un poquito para que podamos ver Mira Así se pone Sí Que está medio seco, pero no totalmente seco Ajá Y de esto también hacen el chuño, la moralla Bueno, no sé el proceso yo como lo hacen el chuño, la moralla Creo que con experiencia les puede decir Abby Abby es la que ha visto Sí, yo sí lo hice como niña en chinchero en más altura Y también he elaborado un proceso para que se puede hacer con la congeladora moderna En el mundo moderno Pero no sale igual Yo lo hice No es igual No es igual No es igual como... No es igual Es igualito como... Como la naturaleza hace Eso Es como preparar pues en batán también te sale diferente la textura Y... Bueno, es un poco diferente Pero sí He podido elaborar chuño en la refrigeradora En congeladora En Ohio, en los Estados Unidos También he probado en el invierno allá Poniendo afuera para que se congela en la noche Y trayendo para adentro para que se descongela ¿Y salió igual? Había sido mejor Más parecido Más parecido Más parecido Eso que hicimos Eso que hice Poniendo afuera en la noche Y trayendo adentro En la mañana Sí, ha salido más parecido a chuño Pero... Pero no igualito Eso Pero todavía creo que el proceso podría ser interesante Para la gente que quieren preservar sus papas Eso Si es que están en otro sitio Entonces esta papa helada en Quechua ¿Cómo se llama? Achuchuño Achuchuño le dicen Bueno La gente más del campo, de la altura Su dieta es esto Sí Esto he comido yo Sopa de eso Bastante como niño Esto también se zancocha al vapor Al vapor nomás Esta uff Con queso, mantequilla Ay, está rico Es delicioso Sí, es delicioso Me acuerdo Muy delicioso Ajá Bueno, hay otros que comen también Igualito lo hacen al vapor Con bistec A mí me gusta A mí me gusta al vapor con sal Como sal de maras Que está un poquito más grueso Ajá Y... Y... Tiene un sabor un poquito diferente Y con chucuta Y así nomás Eso me sale bien rico Y ya Ahora va a la mano Ya Y ahí Sí, y así en las alturas Cuando yo fui niña Hemos hecho Hemos hecho Muchas cosas Sí La uchucuta Todo Tienes que saber chancar también Porque si no vas a... Si no sabes Se te escapa Se resbala la papa Ah, eso sí Eso sí Eso sí Hay técnicas Hay técnicas Para chancar la papa Y también diferentes cosas Se chancan diferente Entonces si vas a chancar maní Diferente Y si vas a chancar así Todo Y te vas a chancar Mira como yo Ahí sí Es como te salpica Está salpicándome la papa ¿Eh? No Entonces ¿Cómo se llama esta sopa que vas a hacer hoy día? Ah... Sopa de achuchuño Con holuco Sopa de papa helada Así Y en qué trae cómo lo dirías? Achuchuño laua Porque laua quiere decir sopa O laua quiere decir sopa Y achuchuño es esta... Es la papa helada Es esta papa helada Es esta papa helada Y mayormente achuchuño es este que está todavía... Ajá Que no está totalmente endurada Exacto Ya lo descongelé Sí Hubiese sacado fotos cuando estaba congelado, eh Ah, bueno La próxima vez, no? La próxima Y hay... Hay... Hay estaciones del año en que se hace... En que se hace preparar pues este cachuchuño Sí Porque... Ya Como en esta temporada que ya casi va a ser invierno Ya, en este mes de mayo, junio es donde que van a comer bastante papa helada con queso Con mantequilla, sal Sí O una sopa de papa helada, no? Sí Que también se come bastante Solamente es mayo, junio Sí Y julio De la papa helada no es tan... No es tan duro como el chuchuño Eso Y... Es muy suave Es de... Es de como tres días y chuchuño es de... De más como una semana entera Exacto Del proceso También la... Hay... Diferente papa para eso Por ejemplo, es papa compis Sí Que son blancos y bonitos Ajá Y muy suave, muy suave Sí Y para hacer el chuchuño o la moralla son otro tipo de papa Sí Como fuese papa de freír Algo así, no es cierto? Sí Es que se escoge pero... Y después depende... Que papa tienes, que proceso usas para... Para preparar marmete O bueno, así era cuando yo fui niña Sí Sí Ve... Estaba escapándome Sí Es más difícil de lo que parece Sí Sí Sí, pero te escapa A ver... A yo se le hubiese mandado Cuánto de papa hubiese escapado a ella Sí Sí Y hay técnicas así, depende también Porque a veces hay... Hay que se mueve... Que se mueve pues todo diferente Sí Y eso Y en las casas viejas siempre había batán afuerita Eso, sí Hay siempre su batán Sí Cerca a la puerta de la cocina Ajá Y ahí está Ya está Ahí está Y así nomás se limpia Para ahorita Así nomás se limpia Y eso vas a llevar para adentro Para adentro, a la cocina para lavar... Para cocinas Ay, qué rico Yo sea Ay, qué rico Yo sea No, 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 no... No, no, no Está grabando